3, 2, 1, ¡Cómbate! Me quedé sin aire, a mí. Bien. Es así nomás, ¿no, jefe? Sí, punto para el equipo verde. Bien, primero punto para el equipo verde. Jefe. Señor. Me da autorización para gomear a la china. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se está alterando, jefe. Sí, compórtese, por favor. Pero creo que está faltando un integrante del equipo verde. Sí, ¿dónde está? 3, 2, 1, ¡Cómbate! Se revaló la pantera. ¡Ay, ay, ay! ¡Campana! Otra vez Mario Hart, luego Mario Ibarre. Tentando, me estoy sudando pa' que suba, suda, pa' que suba, suda. Tempera, tú me estás tentando. Me estoy calentando, me estoy calentando a esta cintura. A ver si pa' que suba, suda. Punto para el equipo verde. Vamos. Muy bien. El equipo amarillo siempre aportando. Gracias, chicos. Puntos para el equipo amarillo. Eso. Muy bien, lo pueden recoger ahí en la oficina. Gracias. 3, 2, 1. Competidos en un ladito, señor. Por si acaso pueden bloquear a los que lleguen a tocar la campana. En el agua pueden bloquear a sus rivales. 3, 2, 1. Combate. ¿Me escucharon, chicos? Pueden bloquear a... ¿Me escucharon? En la oficina pueden bloquear a quien quiera. Y ahora sí, campana. Campanazo. Todo bailando. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío porque es mi alma. Tienes tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, me estás acercando. Digo poquito a poco, muy despacito. Me estoy sintiendo más que bonito. Yendo por un riconcito, te iré queriendo poco a poquito. Si lo quieres tú, inténtalo. Es el norte azul, inténtalo. Solo soy de ti, no me dejas sin tu amor. Punto para el equipo rojo. Inténtalo. Pero no te haces, inténtalo. Que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Señor, un poquito de control, señor Díaz. Usted yo sé que la sac... No, 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 no. Capitana del equipo, por favor, puede retirar el pompón. La próxima vez, la que va a estar en el agua, vas a ser tú, China. Señor Díaz, aquí DJ Beto. DJ Beto le va a poner algo para que usted mantenga el control, por favor, DJ Beto. Yo estoy tranquilo. No, usted está tranquilo, lo estoy notando. Por favor, tres, dos, uno. ¡Cómbate! Gracias DJ Beto. Vamos, chicos. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novio a ti te ponga, pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a tocar. Tú sabes, mami, que voy a tocar, diré que siga su camino y que no te ola. Hoy, yo te voy a llevar conmigo, aunque yo le busque un día y se lo dices tú. Lo digo yo. Ahora el dueño de tu corazón soy yo. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novio a ti te ponga, pelea por ti. China no lo provoque al señor Díaz, ¿eh? Junto para el equipo verde. Junto para el equipo verde. Siguiente más grande. China no lo provoque. Se han pelado, se han pelado. Vamos, China. ¿Qué cosa? Te he mojado el pompón. Yo te he mojado nada. Vamos, tres, dos, uno. ¡Cómbate! Mujeres, lo que no pidan podemos. Abazo para el verde. No, no, debí haber tocado Craig. A ver. Vamos, ya le quité la campana. No sabe, no sabe el señor. Muy bien, canta. Mujeres, lo que no pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. China, cante con el señor Díaz. Y lo que grito Neruda, que hubiera pintado Picasso. Así la sabe. Si no existieran musas como ustedes, mujeres. No, no, no. No, no, no se acerque. Equipo, viva, cuidado. Me ha puesto un pie de gallina. Junto para el equipo verde. Habría más astronautas que arecas en el mar. Mal día que sale espacio, que historias en un bar. En un bar. Así me gusta verlo, contento. Porque en un bar. Eso es lo mejor que se puso en este lugar. DJ Beto. Mujeres. Ya, vamos. Tres. Dos. Señor, ¿por qué no viene un ratito? Lo tengo acá, a un lado, señor. Para pegarme, ¿no? Ya. Ahí voy, ya voy. Tres, dos, uno. Combate. Chupa, trabaje. Ay, ay, ay. Trabajando en equipo. Vamos a ver quién sale primero y toca la campana. No pueden intervenir ahí. Y Rae, no. Y Rae, salde ahí. Y Rae. Le damos el cuello, Rae. Y salió. Parece que sí. Y campanazo. Y a ver, Rae, canta. Cante, señor. Mi cinturita, que parece que a todos exige. Si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita. Gritan bonita, cuando bailo uno que otro exige. Si supieran que yo estoy tan solita, y que bailo porque soy dina. Ahí va. El coro, el coro, señor. El coro. No, chicos, chicos. Prohibido lanzar. Prohibido lanzar gente del equipo amarillo. Prohibido. Oh, oh. Ella misma busca, señor. Está buscándolos hace rato. Eso es para que hoy día le cuente a su mamá que ha estado en la piscina. Oye, pero lo bueno. Han tirado la media. Han tirado la media. Punto para el equipo rojo. Ah, mira. Porque no me tiran la media, puchina. Vamos. Muy bien, muy bien el equipo amarillo. Muy bien. La pana. La pana. ¡Otra vez! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Tira la cintura, ya! ¡Cintura, cintura, 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 Música Ajá Capanazo para el verde Vamos a ver Mario que se la sabe A ver señor Que levante la mano se que quiere algo Y que quiere algo Que esta noche no para hasta que salga el sol Salga el sol hasta que salga Que levante la mano se que quiere algo Que esta noche no para hasta que salga el sol ¿Oíste? Ya Punto para el equipo verde Señor Díaz, usted va a llegar con los músculos bien sueltos al partido de fútbol Vamos ¿Qué señal es un risa, señor? Vamos, vamos, vamos Vamos Y mojado, fíjense, y mojado ¿Dónde es el equipo amarillo? Ahí, ya los vi ¿Quién eres tú, mi dulce amor? ¿Quién eres tú? Que transformó aquella novia en primavera Cuando el demor intentó el viento caminar Yo quiero hablarte de mi vida en este momento Que tú eres hoy mi estrella Que he sido tan feliz Que cuando tú me acarices Me llevas al cielo Y que volviste loco Cuando besé tus labios Esta noche está Hermano, te extrañamos Y ahora el coro, el coro, señor hermano El coro Si no, no vale No hay punto No hay punto, no hay punto China, tus zapatillas China ¿Por qué no hay punto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay punto? Pregunta Mario Jard ¿He cantado todo? Señor, yo le dije que sigue cantando el coro Y no cantó No, no, ya no Gracias No puedes, jefe Gracias, no hay punto Y ya no, señor No hay punto Que lo sabe Dicen que los chanchos vuelan Pero también hablan Qué pena Oye, si hablamos de defecto Sales perdiendo Ronda el pelo Para que todo el mundo vea Tus orejas de duende Y tus dientes todos Chocos y amarillos Señor Hart, regrese Regrese y cante el coro, señor ¿Quién viene ahí? Ya calla Ay, Dios mío Todos los chacos, todos los chacos tienen No sea agresivo, señor Ya, ¿puedo cantar o no? Cante el coro Ya, chicos, chicos Ya, pues, por favor, señor Ya, silencio Miren, miren ese ejemplo de la barra Miren el ejemplo de la barra Miren esa barra Esa es una barra dedicada Esa es gente que quiere competencia Escúchame Seguimos, señores Ya, 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 chicos A ver Señores, por favor, un poco de orden Ya, 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 señor Pantera, se agarra, colabore, por favor Gracias, Pantera Vamos a continuar con la competencia, Piero Vamos con la competencia Mario Hart a su lugar La zapatilla de la China, por favor A la cuenta Yenco a su sitio, señor El punto, jefe Toma China Punto para el equipo verde, señor Yes Punto para el equipo verde Vamos Tres Un ratito, señor Disculpenme Un ratito Señor Yenco del Río Una más y se va del estudio No hay más que decir Ya escuchaste, Yenco ¿Quién está ofendiendo hace rato con los apodos, con los insultos? Él Ya, jefe, yo tampoco me voy a quedar callado Tengo que defenderme No tengo nada más que decir, señor Usted también, señor Yenco, yenco Yenco, yenco Yenco, yenco Yenco, yenco Yenco, esto es un programa de televisión No se deje provocar, señor Tres, dos, uno Combate Vamos, chicos Lo agarra la capitana del equipo verde ¡Campana! Suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena En mi corneta Lo volé en la rocha También la cheta Cante, cante, señor Ahí está Suena, 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 suena mi bajo Bu, bu, no, la canción sí me va, explota Bu, bu, reggaetón, se vuelve loca Bu, bu, esta es una fiesta Bu, reggaetón, esto revienta Ya no hay más letras, se acabó Punto para el equipo rojo, señor ¡Punto! ¡Qué profunda la letra! Esa parte es para el equipo amarillo Ya, equipo amarillo, baile Esa parte es para el equipo amarillo, a ver Suficiente, señor